hola hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero y en el vídeo de hoy les traigo la torre quórum esta torre del gran proyecto de distrito 1 de chihuahua en méxico esta gran torre que ya tiene un avance significativo este proyecto de usos mixtos uno de los más ambiciosos de chihuahua situado en este distrito 1 un destino corporativo culinario comercial además de entretenimiento que será para la ciudad será el resultado de una amplia visión que introduce innovación y sofisticación ubicado en la zona de más alto nivel socioeconómico de la ciudad pues esta torre sin duda será una torre significativa y con gran arquitectura en la ciudad de chihuahua será una torre de alrededor de 26 pisos y llegará a medir hasta 130 a 140 metros su arquitectura es única y con un diseño muy innovador y moderno en esta gran ciudad industrializada y que sabemos que es una ciudad con gran idh en méxico este edificio además será un multiservicio que le da estatus a la ciudad ofrece la integración de actividades productivas servicios y esparcimientos además esta torre contará con un gran hotel boutique que contará desde el nivel 20 al nivel 25 un hotel que le dará valor y un hotel perteneciente una de las cadenas que ofrecen toda una experiencia boutique además de eso del nivel 5 al 19 serán loft de vivienda vertical un estilo de vida cosmopolita oficinas el nivel 10 centro wellness un centro único para el cuidado de la salud y belleza y el espíritu y pues sabemos que también contará con un centro comercial y un hall gourmet del nivel 1 y 2 una experiencia y alternativa gastronómica y vanguardista qué opinan ustedes pero me parece una gran torre con una excelente arquitectura que se va a construir en esta ciudad ya habíamos hablado de un gran proyecto en esta ciudad y qué opinan ustedes déjenme en los comentarios no olviden suscribirse para poder seguir subiendo vídeos yo sé que ustedes ven estos vídeos y nos vemos en un próximo vídeo que estén bien